a balazos mataron a un presunto ladrón en el fraccionamiento pilla fontana aqua fase 1 en el municipio de trajumulco sobre las calles marquito al cruce con circuito lago hurón a decir de vecino se trataba de un hombre de alrededor de 28 años de edad el cual se dedicaba a desmantelar las casas del vecindario ya lo tenían bien ubicado que él era el que se metía a las casas de hecho mencionaron que hoy por la mañana lo vieron arriba de los departamentos y que fue como a las 8 de la mañana que escucharon tres detonaciones de arma de fuego al arribo de paramédicos confirmaron el deceso del hombre ya que no contaba con signos vitales y que además presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego en cráneo y tórax uniformados acordonaron la escena del crimen a la espera de que personal de peritos forenses junto con agentes del ministerio público realizarán el levantamiento de indicios para poderlos integrar a la carpeta de investigación y poder determinar si el móvil del crimen fue por hartazgo de los vecinos en cuestiones de robo reportó javier sandoval la crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada contado en pocos minutos para que estés bien informado en guardia nocturna express te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias inseguridad reporte vial y la información al momento en vivo y en pocos minutos soy jorge benetti y te espero de lunes a viernes el 10 de la mañana guardia nocturna express